¡Mabrika! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Antes de comenzar, les invito a visitar nuestro sitio web casareito.com. Allí encontrarán muchos recursos que recomendamos sobre el idioma taíno, incluso nuestros libros para niños. Es una forma de ayudar a sus pequeños reconectarse con la madre tierra y aprender sobre el idioma y la cultura de nuestros ancestros. También pueden registrarse para tomar nuestro curso digital que actualmente está en desarrollo. Así podrán aprender el taíno y sobre la cultura taína de forma independiente. También pueden contactarnos para cualquier servicio que necesiten en taíno, ya sean libros infantiles, películas y más. En el episodio de hoy vamos a repasar las materias escolares y cómo hacer y contestar preguntas en el pasado para hablar de algo que ya ocurrió. Vamos a hacer y contestar la pregunta. ¿Qué estudiaste tú? Para contestar esta pregunta pueden usar esta frase sencilla. Bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver una lista de vocabulario con las materias que usaremos durante nuestro ejercicio. El vocabulario de hoy incluye... Ciencia. Guarocot. Astronomía. Turei Guarocot. Medicina. Bojique Guarocot. Meteorología. Acalia. Acalia Guarocot. Geografía. Guacayara Guarocot. Derecho. Aluwatanuk Guarocot. Ciencias Políticas. Politicuat Guarocot. Puede que hayan notado el patrón aquí. En cada una de estas palabras hay una palabra importante que aparece al principio y luego le sigue Guarocot, ciencia. Por ejemplo, Acalia Guarocot literalmente significa la ciencia del tiempo, es decir, la meteorología. Ahora, ¿están listos para un ejercicio? Yo sí, así que comencemos. Vamos a empezar con la pregunta. ¿Qué estudiaste tú? Primero necesitamos saber cómo completar la frase Eso me da una pista. Creo que estamos hablando de astronomía. Y eso es correcto. Entonces, ¿recuerdan cómo se dice astronomía en taíno? Correcto. Turei Guarocot. Ahora, completemos la oración para contestar la pregunta. Recordarán que en un episodio anterior aprendimos el significado literal de Turei Guarocot, que es la ciencia del cielo. ¿Están listos para el próximo ejemplo? ¿Qué estudiaste tú? Hmm, vamos a tener que completar esa frase nuevamente. Primero, echemos un vistazo a la imagen. Veo un estetoscopio, algún tipo de aguja para una inyección y alguien que parece un médico. Entonces, ¿pueden adivinar qué materia estudió esta persona? Por supuesto, medicina. Ahora, ¿recuerdan cómo se dice medicina en taíno? Les daré una pista. La traducción literal es ciencia de un médico. Correcto. Medicina es Bojique Guarocot. Ahora completemos la oración. Yo estudié medicina. Ahora hagamos este próximo ejemplo. ¿Qué estudiaste tú? Bien, vamos a ver con qué llenaremos el espacio en blanco. Veo imágenes del tiempo. Así que parece que estamos hablando de… La meteorología, por supuesto. ¿Recuerdan cómo se dice meteorología en taíno? ¡Muy bien! La respuesta es Akalia Guarocot. Ahora, contestemos la pregunta en taíno. Yo estudié meteorología. Ahora, para los próximos ejemplos, vamos a usar los nombres de materias que no hemos estudiado anteriormente, pero estoy segura que podrán hacerlo. ¿Qué estudiaste tú? Bueno, si echamos un vistazo a la imagen, vamos a encontrar algunas pistas. Veo un mapa de los continentes. Una montaña. Algunos árboles y rocas. También un río. Hmm… ¿Esto les recuerda a una materia escolar? Correcto. La materia es geografía. Ahora, ¿cómo se dice en taíno? Así es. Guacayara Guarocot. Ahora, completemos la oración en taíno. Dacrocohawaitpa Guacayara Guarocot. Yo estudié geografía. Si han visto el episodio anterior sobre la geografía, notarán algunas palabras que componen la palabra geografía. Guacara es cueva y yara significa allá. Súper interesante, ¿no? Ahora intentemos el próximo ejemplo. ¿Qué estudiaste tú? Bueno, vamos a tener que llenar ese espacio en blanco de nuevo. Pero primero tenemos que adivinar qué estudió esta persona. Veo que es jueza. Y los jueces tienen que estudiar derecho. Eso es obvio, ¿no? ¿Recuerdan cómo se dice derecho en taíno? Correcto. La palabra para derecho es aluwattanuk guarocot. Ahora, usemos la palabra para completar la oración. Dacrocohawaitpa aluwattanuk guarocot. Yo estudié derecho. Ahora sé que esa palabra para derecho, aluwattanuk guarocot, es muy larga. Es como un trabalenguas. Aún para mí fue difícil aprenderla. Pero yo sé que ustedes pueden si la practican. Ahora intentemos el último ejemplo. ¿Qué estudiaste tú? Antes de completar el espacio en blanco, tendremos que adivinar la materia que estudió esta persona. Hmm, las imágenes me recuerdan al gobierno. Veo el Capitolio. Tal vez alguien que podría ser un legislador. Y la imagen de alguien en la antigua Roma. Tal vez una figura política. Así que creo que estamos hablando de ciencias políticas. Y eso es correcto. Ahora, ¿recuerdan cómo se dice ciencias políticas en taíno? Así es. Es la última palabra que aprendimos en la lista anterior. Y la palabra es politikuat guarocot. Ahora completemos la oración y contestemos la pregunta en taíno. Dak rokojawa itpa politikuat guarocot. Yo estudié ciencias políticas. Increíble, ¿no? Ya hemos avanzado tanto en nuestros estudios taínos que podemos hablar sobre cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Ya para este episodio, el número cien de la serie, podemos presentarnos a sí mismos, a nuestros familiares, hablar sobre el tiempo, sobre lo que hemos hecho, como estudiado en la escuela. Estoy muy orgullosa de lo tanto que hemos avanzado en nuestros estudios. Ya somos muy competentes en taíno. Ahora, ¿por qué no repasamos una vez más todo lo que aprendimos hoy? Rokohawa, estudiar. Dak rokojawa itpa, yo estudié. Turei, cielo. Guarocot, ciencia. Turei guarocot, astronomía. Bojique, doctor o médico. Bojique guarocot, medicina. Acalia, tiempo. Acalia guarocot, meteorología. Guácara, cueva. Yara, allá. Guacayara guarocot, geografía. Aluwatanuk, ley o regla. Aluwatanuk guarocot, derecho. Politicuat, política. Politicuat guarocot, ciencias políticas. Como siempre, les agradezco su apoyo a este canal por regresar todas las semanas para aprender el taíno junto conmigo. Porque mientras yo hago estas lecciones, también aprendo con ustedes. También les tengo algunas noticias fantásticas. Casarito ha abierto su tienda en Etsy. Allí encontrarán piezas, joyerías inspiradas en hallazgos arqueológicos. Usando los mismos materiales que usaban nuestros ancestros taínos. También hallarán pinturas hechas a mano por esta servidora. Es una forma de seguir apoyando estos proyectos para revitalizar el idioma y la cultura taína. Les agradezco muchísimo. Mientras tanto, taikaraya guaitiao naago.